Bien 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 Porque en La Habana hay una pila de locos Mano para arriba y repitan todos los locos por mi Cuba y mi Habana ¿Por qué vinieron todos? ¿Por qué y por qué? ¿Por qué no cuenta nadie? ¿Por qué y por qué? ¿Por qué le gusta tanto? ¿Por qué y por qué? Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos Me van a ir loca Porque la vara está pílico We will speak Porque la vara está pílico Porque la vara está pílico Porque la vara está pílico Porque mi nieto, porque y porque Porque la vara está pílico Yo digo, si tú estás noto Busca tú un psicólogo Pa' que la van a estar sin el ojo, si tú estás loco, busca tu psicólogo Pa' que la van a estar sin el ojo, si tú estás loco, busca tu psicólogo Pa' que te cure, pa' que te cure nene, pa' que estás loco, busca tu psicólogo Pero pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Si tú estás loco, busca tu psicólogo Si tú estás loco, la van a estar sin el ojo, si tú estás loco, busca tu psicólogo Yo te lo oído, yo te lo oído, yo te lo oído, yo te lo oído, yo te lo oído Que el rap, que la lloran Que el rap, que la lloran Que la lloran Que la lloran Porque en La Habana hay una pila de locos Porque en La Habana hay una pila de locos